Mis queridos compatriotas, me da gran gusto dirigirme a ustedes y conversar sobre los estudios que hemos hecho de cáncer gástrico en Colombia, especialmente en Nariño. Todo empezó cuando establecimos el registro poblacional de Cali y en las hojas de registro teníamos el lugar de nacimiento de los pacientes. Como que cuando estudiamos esta asociación, vimos que los pacientes de Tuquerres, en la zona alta en los Andes de 3.000 metros sobre el nivel del mar, tenían una tasa de incidencia de cáncer muy alta. La Universidad de Nariño tuvo la oportunidad de celebrar un convenio con el grupo de investigación de cáncer que lideraba el doctor Pelayo Correa en representación de las universidades de Estados Unidos. Y en representación de Coloya estaba el doctor Luis Eduardo Bravo. Ante la presentación de esos proyectos al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, fuimos contactadas para que nosotros participáramos en ese proyecto de investigación sobre la enfermedad cáncer gástrica. El primer estudio se trataba de estudios etiológicos del carcinoma gástrico. Hacía el trabajo de campo con personas adultas en Pasto. Mi experiencia fue muy buena porque se trató con dos universidades que son muy importantes, tanto en Nariño como en el Valle. Se trabajó con profesionales, médicos, enfermeras y, lo más importante, que los pacientes atendían debidamente a los llamados porque eran muy confiados en el proyecto. Además, se tenía un proyecto que era un seguimiento a la salud de los niños, que fue un proyecto comunitario. Pues la ejecución de este proyecto con los niños fue lo que nos encargaron a nosotros como Centro de Estudios en Salud. Yo participé en el estudio de investigación del ICOVAC de Pylori en niños. Se realizó una comparación entre niños de Tumaco y los niños de acá del sur, en las regiones de Nariño, Genoy, La Laguna y Cabrera. Para nosotros fue muy importante la participación, por cuanto logramos consolidar algunas ideas que la universidad tenía con respecto a, en primer lugar, conformar un grupo de investigación que fuera visible para la región. Y, en segundo lugar, el que sirviera de fundamento para la creación de programas de pregrado. Así se hizo y, entonces, trabajamos en la creación del Programa de Promoción de la Salud y el Programa de Medicina, que posteriormente se convirtieron en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad. La participación en estos proyectos nos ayudaron a tener un contacto permanente con la comunidad. Que ese contacto, por tanto tiempo, que duró muchísimos años, que aprendimos a conocer a cada una de las familias y el compromiso de ellas hacia el proyecto de investigación. A conocer el comportamiento y cómo deberíamos nosotros enfrentar esa relación academia-comunidad. De esta manera, también, nosotros fuimos construyendo algunos programas que se convirtieron en la proyección social de los programas de pregrado. Bajo el liderazgo del SESUM, se crea en febrero de 1999 el Programa de Tecnología en Promoción de la Salud. En septiembre del 2002 se crea el Programa de Medicina y en diciembre del mismo año se crea la Facultad de Ciencias de la Salud. Posteriormente a la creación de la facultad, el SESUM siguió en el empeño de acercar a la universidad con la región en el sector de salud. Ha sido muy importante la participación y debemos agradecer a quienes nos invitaron a participar porque realmente aprendimos en primer lugar a todo lo que es la gestión y administración de proyectos de investigación. Aprendimos a ser rigurosos en la investigación, a trabajar en red y a trabajar en equipo. Creo que estos son unos ingredientes muy importantes para la consolidación de la investigación y del grupo de investigación que hasta hace muy poco tiempo estuve liderando que fue. No nos queda sino decirles muchas gracias sobre todo a la comunidad, a los pacientes, a los niños que participaron durante casi 15 años en este proyecto de investigación que ha dado luces sobre la enfermedad gástrica y que nos ha permitido a nosotros como universidad crecer en esta área de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!